Para toda la gente linda, la 17 de Santa Fe Santa Fe, buena voz No te llevo que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidaré de ti? Eso, un saludito para toda la gente de Zona Sur, para todas las radios La semana que viene vamos a estar en La Plata De la mano de Alberto Vélez, un saludo grande también para él Para Lapatocampo también un saludo grande Un duermo solo me acompaña en tus retratos Y de mañana solo reclamarle a Dios Que ya no hiciste en arrancarte de mis brazos Ya no podía soportar tanto dolor No te llevo que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y ahora que no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y seguimos No te confundas Vamos todos, todos Para todos los amigos que lo vayan a ver Que lo hacen en la guanta en la 17 de Santa Fe Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Dolor en la cama, aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte Y no encuentro tu rostro, por más que trato Aún quedan tus retratos, en cada rincón de la casa Ya en el silencio me habla de ti Sé que solo hay tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas que me llevo a perderte A ver, a ver, a ver, autos Jamás nunca veré Eso, eso Me llevo a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me llevo a perderte Jamás nunca veré Me llevo a aceptar que lo nuestro ya se acabó Eso, para Ricky del Bom Que lo sigue día a día Para mi amigo Esteban Para mi hermano Jara De Clorinda Para toda la gente linda De Magdalena también Para toda la gente también Me está matando la soledad Puedes saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Que al llegar la noche contestarás Que al llegar la noche me besarás Aún podemos intentarlo No te alejes de mi vida Es que me llevo a perderte Jamás nunca veré Me llevo a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me llevo a perderte Jamás nunca veré Me llevo a aceptar que lo nuestro ya se acabó Eso 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 arriba a todos Un saludo para mis compañeras de colegio Que hoy lo juntamos Regresado 94 Para todas ellas Un saludo grande Hoy les pedimos el año La noche si no estás No puedo más No quiero más Me fuiste el antetiempo Y sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue el cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélvame el corazón No quiero vivir así Devuélvame las promesas Y la vida que perdí Devuélvame esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te amé sin rezar Devuélveme el corazón Y un saludo grande Para Basti, Ana Agustina Y Liza, los amo Para toda la cañada también Felices fiestas Para todos, gente linda Gracias 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 Gracias